Salimos por Ruta 14, Rosendo Fuch, acto central del día de Andrés Bocularío, hoy en Panambí. Así es, bueno, bienvenidos a Ruta 14. Para nosotros es un privilegio poder realizar este acto central aquí en el municipio de Panambí. También sabemos un poco de la historia de Andresito, son los 243 años de su nacimiento. Fue el primer gobernador guaraní que gobernó la provincia de Misiones. Pero también nosotros esto lo atribuimos y lo asociamos a lo que fue la primera batalla naval de la nación guaraní. La nación misionera guaraní que defendió el territorio para que hoy seamos territorio provincial. Y yo creo que la importancia que marca esto de realizar este acto de aquí a orillas del río Uruguay, para nosotros es muy importante. Panambí, aquí pasó todo, ¿no? Con el Peñón de Embororé, mucha historia tiene Panambí. Hay mucha historia como toda la provincia de Misiones, pero creo que debemos empezar a contarlo cada vez más. Hay que empezar a hablar más de lo que hicieron nuestros guaraníes, de lo que hicieron nuestros antepasados principalmente, que fueron los primeros que colonizaron estas tierras. Son los colonos que aquí trabajaron, que eran un pueblo manso, que vinieron a usurpar, y son los que defendieron el territorio también para que esto no ocurra y que hoy seamos provincia de Misiones. Como recién lo hablábamos con el vicegobernador, un símbolo del misionerismo, del verdadero misionerismo, Andresito. Un símbolo del verdadero misionerismo, y esto lo demuestra el gobierno de la renovación, el gobierno de la provincia de Misiones, y lo hablábamos con el vicegobernador hoy, mientras viajamos hasta aquí. Por ahí la importancia de la administración que tiene la provincia de Misiones y los municipios, que hoy a pesar de la crisis que está atravesando el país central, o nuestra República Argentina, hoy en la provincia de Misiones tenemos gobernantes de primer nivel, tanto intendentes como gobernador, como diputados, que administran de la mejor manera posible, y por ahí las obras o el crecimiento de la provincia es producto a ese buen manejo y a cuidar la plata del misionero. Y esto también nos representa y nos hace fuerte, porque por ahí uno piensa en Andresito y toma la aposta de lo que fue Andresito para Misiones y uno trata de seguir los pasos de él. Bueno, Rosendo Fui, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a Ruta 14, un abrazo.